Nos encontramos con el ingeniero Roger Corales Ponce, el exgerente general del Instituto Vial Provincial y BP Payasca, con quien vamos a conversar acerca del trabajo que vienen realizando a nivel provincial en el mantenimiento rutinario de caminos vecinales no pavimentados. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Ingeniero, quisiéramos saber el avance, tenemos ya cuatro meses de gestión, ¿qué actividades o qué proyectos han realizado a la fecha? Bueno, hasta la fecha hemos realizado cuatro proyectos que anteriormente la administración ha dejado pendiente, sin culminar, como es el puente de Santa Rosa, que ya se realizó, se ha hecho un puente de concreto armado con dos muros de contención y tenemos el camino vecinal que es de Pampas, Tilaco, Cochaconchucos, que también se han hecho las alcantarillas, muro de contención, y también se han hecho las alcantarillas. Se han hecho Badenes, dentro del tramo también tenemos el Conchucos Mayas, también se han hecho Badenes, alcantarillas, y también en el tramo de Mayas, Quirubamba, San José de Santana. Estos cuatro proyectos quedaron pendientes de la gestión anterior, pero no se ejecutaron, tuvieron observaciones y ya se levantaron las observaciones respectivas. Estos cuatro proyectos hemos atrasado en presentar las liquidaciones hacia el Ministerio de Transportes de Provías, pero estamos culminando y dentro de tres, cuatro días estaremos haciendo llegar estas liquidaciones al Ministerio de Provías. Ingeniero, también durante la temporada de lluvias hemos tenido una emergencia vial, a consecuencia justamente de las lluvias. ¿Cuál ha sido el rol del IBP en apoyar la rehabilitación de las vías de la provincia de Payasca? En cuanto se dieron estas emergencias, el IBP tomó muy en serio esta emergencia, hicimos cuatro perfiles. Dentro de los cuatro perfiles nos han aprobado dos perfiles. En esos dos perfiles hemos tenido un apoyo de 800 galones de combustible del Ministerio de Provías. Esto se ha repartido a todas las municipalidades que han tenido maquinaria, dando petróleo y a la vez también con víveres para su boya común. Sabemos que todas las carreteras para que se puedan intervenir, tienen que antes ser ingresadas o pasar un plan vial provincial participativo. ¿Cómo va la elaboración de este plan? ¿En qué nivel va? Este plan es muy importante. El plan vial estipula dos tipos de actividades. Uno que es caminos de herradura y otro que es caminos vecinales, carreteros. Dentro de estos dos, el Instituto Vial Payasca no ha contado con un plan vial definido. Es por eso que nosotros no podemos gestionar ningún proyecto, tanto para diferentes zonas como para Bolognesen, para la cabamba, la carretera Tablachaca, las carreteras que van al Marañón, de Pampas, de Conchucos. Entonces, si nosotros no contamos con un plan vial, no vamos a poder sacar el presupuesto. Ya tenemos un avance más o menos del 80% ya de elaboración de este expediente que cuenta casi con 32 planos de diferentes modalidades. Tenemos ya las características técnicas de cada expediente, de cada proyecto y hemos hecho dentro de este plan vial, nuevos vías, ¿no? Tanto de herradura como de carreteras. Ingeniero, una pregunta final. De acá a diciembre, ¿qué actividades están programadas mediante el IBP? Bueno, aparte del plan vial, tenemos ahorita que estamos realizando cuatro procesos de mantenimiento vial rutinario, que es por resultados de la carretera Ancos-Santa Rosa-Liapo, de la carretera Pampas-Tilaco-Cocha-Conchucos-Adamalca, la carretera Conchucos-Mayas y la carretera Maya-San José. ¿Cuánto de distancia aproximadamente van a intervenir en estas carreteras? Bueno, Ancos-Santa Rosa tiene 16 kilómetros, la carretera Mayas tiene 33 kilómetros, la carretera Pampas-Cocha-Conchucos tiene 35 kilómetros, son 120 kilómetros de carretera que vamos a alistar. ¿Y en presupuesto eso cuánto significa? En presupuesto tenemos 268 mil soles para esta carretera de mantenimiento. Esa es la primera etapa que vamos a hacer hasta el mes de junio-julio. Luego tenemos un presupuesto de 508 mil soles que nos ha salido recién, de una nueva ley, para mantenimiento de carreteras que debemos estar listando. Vamos a elaborar los expedientes técnicos en este mes de junio e inmediatamente estaremos listando, igualitos los cuatro proyectos. Excelente. Ingeniero, una consulta adicional. Para realizar los trabajos, tengo entendido que deben suscribirse convenios con los municipios. ¿Con quiénes ya se han suscrito? ¿Quiénes están pendientes? ¿Cómo va el tema de los convenios? En estos convenios firma el alcalde provincial, el alcalde de Santa Rosa, que tiene 16 kilómetros, el alcalde de Iapo, que tiene 4 kilómetros, el alcalde de Pampas, con 35 kilómetros, el alcalde de Conchucos, que tiene 26 kilómetros, que es al Marañón, y 33 kilómetros, que es Conchucos Mayas. En este caso, serían los cuatro alcaldes, más el alcalde provincial, serían los cinco alcaldes que tendrían que firmar. Pero en este solamente ha firmado el alcalde de Santa Rosa y el alcalde provincial. Faltando los otros alcaldes, no sé cuál es el motivo, se firma el convenio con el Ministerio de Provías, de Centralizado, para así poder ejecutar los proyectos que he mencionado. Gracias. 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 Gracias.